Bueno, pues porque hay personas que incluso alimentándose bien, llevando una alimentación bajan carbohidratos refinados, azúcares y carbohidratos refinados como os digo y procesados y ultraprocesados y no terminan de controlar su peso o terminan de encontrarse bien, de desinflamarse e incluso haciendo algún ayuno intermitente bien hecho y es porque este tipo de personas pues se viven prácticamente con un estrés crónico o a nivel emocional o a nivel de sus trabajos por eso decimos siempre que la clave del metabolismo para tener un metabolismo sano también para el control de peso, en este caso y se realiza para el control de peso una etapa de esta vida de la persona si la persona no tiene lo que es un entorno favorable a que le ayude a desestresarse acordaros que el cortisol es una hormona que mientras que esté en nuestro organismo más de tiempo, en límites desorbitados es una hormona que la fabrican nuestras glándulas superrenales tenemos una glándula encima de cada riñón y nos hace falta esta hormona, el cortisol, para mantenernos activos entre otras cosas, pero hay personas que la tienen constantemente pues en límites desorbitados sobre todo por la noche que se debe descansar y lo que hace el cortisol cuando está demasiado activado pues es fabricar azúcar, glucosa en nuestra sangre y esto hace que la persona no se termine de desinflamar y que pues esté constantemente en alerta por eso decimos siempre que para tener un metabolismo sano para el control de peso no solo influye la alimentación que puede hacer la persona que sea sana, la correcta acordaros que comida chatarra ya lo sabemos todos pero también hay ambientes chatarras y se tiene que trabajar pues con el entorno de la persona sobre todo gente que aguanta mucha luz azul o campos electromagnéticos durante el día y no trabajan con el sol y no filtran estos campos electromagnéticos manteniendo el cortisol activo durante prácticamente 24 horas y es lo que hace pues que no terminen de desarrollar un buen objetivo, una buena meta para su control de peso o si es su objetivo el encontrarse bien así que el cortisol es una hormona necesaria esencial para nuestro organismo pero también su vida en sus límites desorbitados nos crea problemas por eso tenemos que trabajar con nuestras hormonas mantenerlas y equilibrarlas y no solo con la alimentación sino con la nutrición externa tenemos que trabajar con el sol con todos sus ciclos del día amaneceres, atardeceres luz ultravioleta durante el día y sobre todo saber evitar limitar al máximo la luz azul que aguantamos durante el día porque esto hace que el cortisol también se dispare matamos muchas mitocondrias nuestra agua mitocondrial y los campos electromagnéticos si no se filtran continuamente también por lo menos una vez a la semana haciendo unas tomatierras acompañada del estrés crónico pues hace que esta hormona pueda convertirse no solo en una aliada nuestra sino en un problema si se mantiene demasiado activa durante el día y la noche